Encuentro en el muralismo una forma, un canal para expresarme, cosa que no es fácil siendo mujer, y bueno, siendo mujer latina. Considero el muralismo como nuestro arte originario, un arte latinoamericano, con toda su carga política y su decisión y fuerza discursiva, con la expresión de esos primeros muralistas que tuvieron como la actitud y la valentía y también el contexto político adecuado, para representar en las paredes las historias del pueblo. Yo encuentro ahí una fuente de riqueza y de inspiración infinita, y encuentro ahí el origen de la historia de nuestro arte como sociedad latinoamericana. Es una historia del arte que para mí es mestiza y es totalmente digna y nos representa. El proyecto Muro Mestizo es una propuesta para mí artística, pedagógica y también itinerante. Tiene el objetivo de que se puedan generar espacios donde problematizar nuestra diversidad cultural y se puedan generar formas de apropiación de los entornos comunitarios que habitamos y, por ende, que a raíz de eso se pueda valorar nuestra identidad latinoamericana. Trabajar con la técnica del mosaico da la posibilidad de trabajar a partir de la fragmentación, la unión. Podemos volver a fragmentar, podemos volver a unir, como que las imágenes se vuelven reversibles en algún sentido. Por ejemplo, podemos armar un boceto, que es una sola cosa, es una unidad. Lo hacemos a escala, lo agrandamos. Después lo fragmentamos para hacer por partes. Después, después en la pared, lo vamos a volver a unir. Y así la imagen va y viene. Parece que se arma y se desarma varias veces hasta que queda montada en la pared. En lo que tiene que ver con el interés en trabajar de forma colectiva es una técnica muy apropiada porque es a través de la sumatoria que se logra que la obra tome ese cuerpo. Entonces, bueno, permite el encuentro de manos y el vaivén porque tal vez una persona puede participar de una parte de un trabajo y no volver más pero lo que hizo está, es materia, o sea, son un montón de fragmentos unidos y eso, puede trabajar mucha gente en una misma obra. Escuela número 8, Martín Miguel de Güemes, Villarguello, Berizo, en el marco de las actividades del programa socioeducativo CAI del Ministerio de Educación de la Nación. El mural de Villarguello está en la escuela 8 de Berizo que se llama Martín Miguel de Güemes. Es una escuela muy querida en el barrio, una escuela primaria, donde van niños y niñas de familias con una diversidad cultural impresionante. Hay chicos de familias santiagueñas y de muchos lugares de Perú y también de Bolivia. Buscamos el barro en el río y en el momento en que el barro llegó a la escuela ahí empezó el proceso de armado desde cero con los nenes y las nenas. Trabajar con tierra hizo que muchos de los chicos y las chicas valoren sus raíces familiares porque tienen papás, mamás, tíos, tías, abuelas que son o alfareras, son albañiles, son huerteras. Y bueno, los chicos participaron de todo el proceso, desde el pisado del barro hasta el pegado del mosaico. Gracias. Es como un juego de repetir un gesto, ese gesto se repite y se va transformando pero se parece, a medida que el gesto sucede y después este gesto se puede encontrar con otro y así se van componiendo las partes, se van encontrando, en el mosaico se van encontrando diferentes gestos e improntas. Es algo que lo siento como espontáneo, así como voy encontrando con qué textura jugar y la encuentro en el momento que estoy amasando. Gracias por ver el video. En la experiencia de Azul tuve la oportunidad hermosa de trabajar con varios compañeras y compañeros que hoy día representan el muralismo argentino contemporáneo. El mural lo hicimos en dos etapas. La primera fue en la Escuela de Bellas Artes donde se diseñó y se hizo el mosaico con los estudiantes de la escuela y gente de la comunidad que se sumó al taller. La segunda etapa del taller se hizo en el Centro Social Marialas Artes donde amuramos el mosaico y se hizo el trabajo de pintura y de color. Lo más lindo de ese trabajo fue que una vez terminada la actividad en la escuela, la gente que participó del taller de mosaico se ofreció incondicionalmente a ir al barrio para continuar el mural ahí, cosa que con mis compañeros de docentes no habíamos planeado. Así que bueno, la gente que participó del taller nos redobló la apuesta y el equipo de trabajo se amplió espontáneamente con gente que conocimos ahí esos días. La Tierra como elemento físico, como material, modificable y totalmente transmutable, proceso cerámico, proceso ancestral y artístico, es territorio. Tierra son nuestras casas, los pisos que pisamos, los caminos que recorremos. Es la materia prima de los murales, es el elemento que unifica el proceso creativo en los talleres. Y ese entorno que nos contiene y que muchas veces es conocido y otras veces un mundo por conocer. Taller Municipal de Cerámica de San Esteban, Provincia de Córdoba, en el marco del ENACER Encuentro Nacional de Ceramistas. El trabajo que se hizo ahí reunió en una obra varias disciplinas, todas ellas atravesadas por la cerámica. El muralismo, la escultura y el grabado, por ejemplo. Bueno, en una semana se prepararon las pastas acordes al proyecto que íbamos a hacer y se construyeron colectivamente relieves modelados, sellos, transferencias, técnicas ancestrales de engobes bruñidos, es grafiado, piezas de racu, horneadas a leña y mosaico trencadiz. Para esa experiencia fui convocada como tallerista por las mujeres organizadoras del encuentro, que son grandes amigas. Y bueno, ellas eligieron una pared hermosa y el mural hoy día es el portal de bienvenida de la Escuela de Cerámica del Pueblo que quedó montada luego del ENACER. Fue un trabajo muy fuerte, muy cansador. Se nos fundió una horneada, llovió y seguimos adelante. Todos los talleres que se realizaron a partir de este proyecto siento que generaron mucha apertura y que posibilitan crear muchas redes de conocimiento, que es conceptual y además es técnico, sobre el muralismo, el mosaico y el arte cerámico también. Pero sobre todo lo que intento desarrollando el proyecto Muro de Mestizo es generar espacios de comunicación grupal para crear formas propias y originales de intervenir nuestros entornos, de forma que se potencie nuestra identidad sociocultural, que se potencien nuestros relatos y nuestras visiones de vida. que podamos, de alguna forma, aprender a descubrir lo que verdaderamente necesitamos como sociedad, como comunidad y, no sé, como grupo, como tribu. Que podamos aprender a creer en nuestras capacidades creadoras. Buscar en todo momento que desde lo colectivo nos salgan las ideas, desde lo profundo también. Que eso se proyecte hacia afuera y que los murales irradien, que los murales nos protejan, que los murales nos sanen y nos definan, que nos den fuerza para seguir adelante y que unan nuestras fuerzas, que representen nuestra actualidad con todos los pedacitos, con todos los fragmentos de pasado y también de futuro que el presente contiene. Yo creo que la búsqueda es algo que continúa y continúa porque ya comenzó y esto es parte de la vida y es un camino. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.